Hola, igualmente Te acabo de ver el concierto live conmigo a Rimosón Si, 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 la verdad es que nos fue increíble El recibimiento de la gente pues cada vez es mejor Entonces eso realmente te deja un buen sabor de boca Te hace ver que todo lo que has hecho Pues está dejando sus gustos Y esperemos que esto pueda seguir creciendo Y aquí conmigo ya teníamos más chicas de altura, ¿no? Si, la verdad es que he estado recorriendo toda la república No solamente con firmas, sino también ya con shows Pues realmente esas cosas te motivan, ¿no? Porque ya hay gente que te está volteando a ver Estamos haciendo sold outs en muchas ciudades Y eso es increíble Obviamente agradecerle a Jariami por tanto apoyo, tanto cariño Ahorita pues ya me toca presentar un premio aquí Los Kichos Awards Que esta es una emoción muy grande La verdad es que obviamente agradecido con la gente Por confiar en mí, ¿no? Espero no defraudar, le voy a echar todas las ganas Y pues espero que les guste ahorita los Kichos ¿Cuál fue cuando te conociste hasta hace tres premios? ¿Verdad? Hace aproximadamente Y la verdad es que pues el ver la evolución Exactamente, el ver la evolución pues te deja un buen sabor de boca Como te mencioné hace algún tiempo Pues obviamente cuando no eres nadie Pues nadie te busca Y pues la verdad es que yo estoy muy agradecido con Prensa Escenario Porque fueron de los pocos medios que se acercaron A mí todos valen Todos valen Y bueno, la verdad es que ahora pues Muy agradecido con la gente Porque hemos crecido de la mano Próximas presentaciones en el DF Para tus fans Próximas presentaciones en el DF Híjole Bueno, pues voy a estar en muchos lados No sé Pues ahorita acabo de estar obviamente En un concierto de radio con el 97.7 Voy a Guadalajara Voy a Saltillo Voy a estar recorriendo toda la república En DF acabamos de tener dos Entonces vamos a esperarnos poquito Para volver a tener algo aquí Pero voy pronto Gracias igualmente Nos vemos ¡Gracias!